3 de julio, en todo el mundo se habla de las bolsas o fundas de plástico que contaminan las costas, los ríos, todo lo contamina eso, hasta nuestros propios alimentos, pero sobre todo cuando las tiramos, las lanzamos y van a parar al mar ahí, afectan a toda la fauna marina. Los animales se enredan en ellos, se confunden con los fragmentos que dejan ese material, entonces lo confunden con comida, lo ingieren y si no le provoca una intoxicación a ellos, no la provoca a nosotros. Y así acaban con la vida de ellos y con la vida nuestra. A propósito de esta fecha, desde Teleuniverso, por supuesto que le invitamos a todos ustedes a reducir todo lo posible, todo lo posible, el uso de bolsas de plástico. Adelante Maylin. Cambiar las bolsas de plástico por fundas de tela o de papel biodegradable puede evitar que más de 1.5 millones de animales marinos mueran cada año a causa de la contaminación plástica. Datos recientes confirman que cerca de 100.000 mamíferos marinos mueren por contaminación por plásticos, lo que destruye hábitats y afecta a toda la cadena alimentaria, desde el plantón hasta los grandes depredadores. Esto ocurre cuando objetos de plástico llegan al mar, quedan flotando en la superficie y al hundirse permanecen en el fondo marino y son ingeridos por la fauna marina al confundirlos con presas o alimento, lo que provoca su intoxicación y acaba con su vida si no son salvados a tiempo. Nosotros, los humanos, al comer derivados del mar que tragaron bolsas y objetos de plástico en el agua, también ingerimos estos materiales en micropartículas que a largo plazo traen consecuencias para la salud. Por lo que es una contaminación en círculo, lanzas el plástico al ambiente, el pez se lo traga, luego te comes ese pescado y te autocontaminas. No lo olvides, la bolsa de plástico que se utiliza en el supermercado tarda alrededor de 150 años en descomponerse. Generar conciencia es nuestro objetivo. Comencemos hoy por cambiar las bolsas de plástico por las de tela o papel, siempre para preservar la vida en la Tierra. Para Teluniverso al Día, Maylin Colombier. ¡Gracias!